Marimonda 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 Ay, me ha perdonado si le ha ofendido, doña Maribona Le aseguro que yo jamás traté de ofenderla Y hasta que usted es un animal, yo no le hable honra Pero cuando la veo usted me acuerde de ella Cante siempre por su figura, porque bien bonita sí es Ni tampoco por la hermosura, mucho menos por la honradez Cuando supe que engañé, yo me puse a pensar un poco Que igual que la maribota que está tranquila y salta de todo Y se baja de un calo, y se sube en el otro Y se baja de un calo, y se sube en el otro Y entonces detrás de ella aguantada, ella brinca y salta de todo Y se engarapita en un calo, y se baja pa'l otro Y se sube en el calo, y se baja pa'l otro Y se baja pa'l otro